En los servicios de educación pública del Estado de Nayarit se lleva a cabo un proceso de centralizar la administración de los recursos de las tienditas escolares con la finalidad de crear menor suspicacia y transparencia en el manejo de dichos recursos y quienes hoy administran las tienditas tendrán que informar ante la autoridad central cuál es el flujo de recursos que están ingresando y pagando por concepto de renta o concesión, informó el titular de la misma, Aníbal Montenegro Ibarra. Es decir, estamos tratando de evitar ese brinco de suspicacias que hay entre el concesionario y la escuela y estamos brincando la intermediación de la dirección de la escuela para evitar suspicacias y para evitar que se siga acusando justa o injustamente a los directivos y maestros. Mencionó que la presente es una etapa de transición y la siguiente será relanzar la convocatoria para que se concursen paquetes de escuelas y tienditas escolares para que haya mucho más incertidumbre y los concesionarios duren dos o tres años, dependiendo de las bases y así haya mayor claridad y profesionalismo en las tienditas. Tienen que rendirle cuentas a los CEPEN. Hoy no le tienen que rendir cuentas, no están obligados a mantener relación alguna con los directivos o con algún maestro. Hoy su relación es directa con la autoridad educativa, con los CEPEN, con nosotros concretamente. Nosotros poderle informar a los padres de familia cuánto es lo que se está recaudando por concepto de tiendas, cuánto el concesionario está pagando por el derecho de trabajar la tienda y que tomemos todos la decisión de qué vamos a hacer con ese dinero. Montenegro Ibarra añadió que en verdad no eran muchos los problemas que se generaban por tal situación, sino que más bien el problema que se generaba era que se convertía en un tema de opinión pública donde con cinco o diez escuelas que actuaban de manera inadecuada daba la impresión de que todo el sistema educativo estaba contaminado, situación que no era así, razón por la cual se meterá orden por parejo.